qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es magic legends y hoy lo que voy a hacer es mostraros lo que a mi aparecer a mi parecer es la mejor mazmorra para farmear equipo vale tened en cuenta que cuando querramos farmear equipo depende de la dificultad nos saldrán unas piezas u otras vale aquí por ejemplo en dificultad normal nos saca nos nos saldrán equipamiento común vale común y no común aquí saldrán más no comunes vale aquí saldrán raros y aquí saldrán raros y míticos vale o sea siempre aquí podrán salirte cualquiera de los anteriores y aquí cualquiera de los anteriores vale siempre cuando cuando escalamos en la dificultad nos podrá salir cualquiera de los anteriores vale he hecho muchísimas mazmorras muchísimas y nunca me había salido un objeto de un equipamiento o una joyería o lo que queráis vale raro sin embargo ahora en equipamiento como veis tengo una armadura que es bastante mierda pero es lo que hay vale me da 37 de score y el problema está en que para subir estas piezas tenemos que recibir según tengo entendido ya lo he dicho tantas veces que no me lo creo ni yo vale pero según tengo entendido para subirlas de nivel hace falta que te toque o que te drope en una pieza de igual a esta vale el arch druid gar vale es el que yo tengo equipado y si yo quiero subirlo aquí le damos a upgrade vale y como veis yo no tengo ninguna copia de esta armadura cuando me drope en una copia de esta armadura pues entonces ya podré subirla al menos es lo que yo tengo entendido ya quedó claro vale que para cambiar estas dos estadísticas que son las que se pueden cambiar pinchamos sobre el recuadro y podremos elegir entre cualquiera de estas vale siempre y cuando nos caiga una armadura con una de estas habilidades vale a mí me ha salido esta con estas dos habilidades si por ejemplo si me sale una armadura como esta que tenga en vez de green mana resist o incoming healing potency me saldría uy me saldría me saldría por ejemplo esta y esta vale o esta y una repetida vale y tengo más tengo más veis tengo también este anillo pero el anillo quiero ponerle a ver cuál era a ver este anillo es que la verdad mira este vale este es el que yo quiero ponerle vale y me tiene que salir me tiene que salir otro anillo como este pero que tenga esta esta particularidad vale o este mira ya me ha salido bien bien perfecto bien perfecto vamos a entrar porque se tarda muchísimo vale bien porque digo que esta mazmorra es la mejor para farmear porque es una mazmorra muy pequeña y lo único que tenemos que hacer es ir en círculos matando enemigos vale vamos en círculo matando enemigos y cae muchísimo loot es raro vale bueno muchísimo una o dos piezas por round vale lo que tenemos que hacer es ir destruyendo las torres tener en cuenta que hacen bastante daño vale los goblin se pueden matar rápido vale vamos a seguir invocando los goblin se matan rápido vale vale bien ahí vamos a seguir invocando coño vale tengo que romper las torres con mi compañero y queda otra allí vale a ciento y pico de metro vamos para acá y rompemos vale ahí va tenemos que romper las torres para avanzar vale para avanzar en la en la mazmorra y que nos vayan saliendo más enemigos vale como veis hay algunos enemigos que los puedo matar rápido vale mira otra torre aquí invocamos este para acá venga 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 ahí va bien 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 ahora vamos hacia la siguiente torre vale no nos vamos a preocupar de momento por los por los enemigos vale porque lo importante son las torres vale para poder aquí pasar de olas vale coño dejadme en paz hostia vale ahora vamos a ir dando una vuelta alrededor vale como veis es un mapa muy muy pequeño vale es un mapa muy pequeño pero que viene muy bien espera 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 ahí 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 goblin 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 rider goblin rider goblin rider espérate 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 este 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 a este necesito necesito hacerle daño porque este puede soltar equipamiento guapo vale este puede soltar equipamiento guapo y cuanto más le pegue yo a ver nada no he tenido suerte como habéis visto su nombre era un nombre amarillo y eso es que es legendario vale y al ser legendario te puede soltar el equipamiento vale equipamiento raro aquí no creo que salga mítico porque estamos en en difícil bueno en experto vale estamos en experto y para sacar materiales míticos habría que estar en maestro vale pero bueno con un poquito de suerte me puede salir algo vale ya están destruidas todas las torres ahora mira 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 aquí como veis damos la vuelta y vamos recogiendo todo el loot que se va quedando atrás vale se me ha quedado esto ha cogido por favor joder puto bugazo de mierda le damos aquí y ahora vamos a invocar a los goblin vale y ahora invocamos a goblin venga que me ayude a matar vale que me mata que me mata que me mata que me mata uy por puta vale vamos a por aquí rápido hay que tener mucho cuidado eh porque aquí los enemigos se la pueden liar bastante rápido yo les puedo bajar rápidamente la vida pero ellos también me la pueden bajar a mi muy rápidamente vale coño muérete hijo de puta mierda he gastado ahí oh eh estos son muy duros vale estos son jodidamente duros los los jefes vale los jefes estos ahora vamos dando una vuelticita por aquí para ver si hay loot vale mira ve como ve hay loot y lo que tenemos que hacer es eso dar la vuelta la misión se llama against the ord vale y está en el mapa de chip ahí va ha salido bien ha salido ha salido aquí mira este 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 ha salido este como veis está todo el mundo pegándole a este a ver no me han soltado nada vale no me han soltado nada raro a ver si tengo la suerte de que me dropean algo a mi a ver a ver si puedo romper esta como veis tardo mucho tardo mucho en romper las torres por mi daño vale solo con magia puedo puedo ir rompiendo sin embargo esta gente hace muchísimo daño vale hace muchísimo vamos a ir cogiendo el loot que hay por aquí y ya no queda ninguna torre vale lo único que nos queda es recoger mira aquí eh mire estos estos hacen un huevo de daño vale los azules estos están infectados y hacen muchísimo daño vale hay que tener mucho cuidado venga 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 a ver vamos a soltar este de aquí hay algunos enemigos que me los cargo bastante rápido vale pero por lo demás jodido vale torre rota ¿no? si torre rota venga vámonos a la siguiente torre esta de aquí venga venga me cuesta eh me cuesta tirar la torre me cuesta mucho por mi daño tengo muy poco daño todavía ¿vale? vale ya solo nos queda una torre por tirar que está allí ahí va venga yo le he pegado un golpe ahí guapo y vamos a seguir venga eh destruye eh las torres de los goblins por aquí cuando llegue a cero ¿vale? empezarán a salir enemigos bueno muchos enemigos ¿vale? ahora van a salir enemigos pero más todavía ¿vale? tienen que salir enemigos en breves como veis estamos dando la vuelta esto es dar vueltas y dar vueltas ¿vale? se tarda muy poco en hacer la mazmorra pero el problema está muérete cabrón vale el problema está en que si si entráis solo como yo entonces tardaréis bastante por lo general en encontrar en encontrar party ¿vale? pero si entráis en grupo podéis venir directamente aquí la mazmorra se hace muy rápido ¿vale? venga venga por aquí vamos a ayudar a esta torre bueno a romper la torre esta tenemos que seguir por aquí mirad todas las cosas que hay por aquí ¿veis? todo el loot que se puede coger por aquí cobling por aquí por aquí por aquí a ver aquí una torre lo rompemos por aquí perfecto y queda un minuto ¿eh? queda un minuto de mazmorra son 7 u 8 minutos de mazmorra ¿vale? son muy poco ¿vale? muy poco tiempo de mazmorra y yo voy a ver si me toca un puñetero equipamiento raro aquí hay más enemigos ¿vale? ¡oh! viene mira 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 vamos a soltar esto aquí a ver ahí va venga 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 ahí vale y ahora 5 4 venga ahí va muere y vamos a dar una vueltecita para ver que hay por aquí ¿vale? vale de momento no me han soltado nada raro equipamiento raro me han soltado vale si no hubiera salido aquí o al menos nuevo ¿vale? equipamiento nuevo ahora tengo que ver que me haya salido equipamiento raro que ya tenía ¿vale? vale against the earth como veis es una mazmorra bastante fácil bueno fácil si viene con compañeros si es fácil si viene sola o sea si viene solo va a estar bastante jodido ¿vale? sobre todo a ver hacerlo en normal no hacerlo en normal es muy fácil pero facilísimo hacerlo en hard mira ya tiene un pelín ahí de dificultad pero en experto yo con el daño que tengo me es imposible me es imposible porque me van a matar en nada ¿vale? sobre todo tenéis que ver uy vaya que me ha salido tenéis que ver lo que yo tardaba en romper las torres ¿vale? tardaba muchísimo en romper torres pero muchísimo y lo que voy a hacer es cambiar la baraja es que la cambié muchas veces ahora estoy yendo a rojo y blanco ¿vale? pero me hacen falta más hechizos de me hacen falta más hechizos de de daño quizás quitarme criaturas y ponerme hechizos de daño ¿vale? para spanear continuamente hechizos de daño porque cartas tengo ¿vale? a ver vamos a ver aquí en ah mira ogremortas ¿vale? bien vamos a ver si me ha tocado piezas nuevas o sea si me han tocado piezas repetidas ¿vale? ¿cómo se ve eso? si le damos aquí tiene que aparecer una flechita ¿vale? por cada pieza repetida que cojamos es un más uno aquí ¿vale? aquí he recogido 17 de estas aquí 13 de estas como veis a ver guantes nada botas mira de botas he cogido aquí una de estas ¿vale? puedo mejorar algo de las botas estas vale puedo mejorar ah mira el poder primario ya pues mira ya he mejorado un poco más mi daño primario y este como veis no he cogido ninguna copia ¿vale? a ver de aquí no tampoco ¿vale? este es nuevo primaripotencia remana resist nada una basura ¿por qué será que el equipamiento y los anillos y demás con los mejores stats para mí me están saliendo todos comunes comunes es que no lo entiendo y después me toca este una mierda de anillo este una mierda de armadura este bueno este mira blue mana resist quiero cambiárselo por algo pero es que todavía me tiene que tocar algo pero es que es que me tocan armaduras mierdosas vamos a intentar hacer otra vez la mazmorra ¿vale? eh bien antes de empezar las diferencias entre hacer una mazmorra de esta y esta ¿vale? bien aquí nos van a dar unas recompensas distintas que aquí ¿vale? como veis esa es una de las diferencias pero si queréis hacer mazmorras para farmear materiales la mejor es esta vamos a chip y a gains de ore porque como habéis visto es una mazmorra muy pequeña y que solo hay que dar vueltas alrededor de la mazmorra ¿vale? haciendo un círculo y ya está ¿vale? ¿qué pasa si vamos a una misión rápida como esta ¿vale? pues que nos va a tocar bueno si si no entramos en party si no estamos ya en party nos tocará con con una party random y a mí normalmente lo que me está tocando son jugadores que quieren hacer un un speedrun o como se diga o sea quieren hacer la mazmorra lo más rápido posible para poder cobrar estas recompensas ¿vale? sin embargo se pierde mucho loot por el camino son mazmorras muy largas porque aquí si le damos aquí la mazmorra que que donde nos va a meter va a ser random ¿vale? o sea aquí son mazmorras random nos puede meter en cualquiera de las que ya hayamos hecho sin embargo si nosotros elegimos pues podemos elegir entrar con nuestros amigos y demás aquí va la mazmorra te va a salir mucho más rápido que buscando una mazmorra específica ¿vale? pero merece la pena así que vamos allá y vamos a ver si me mete rápido ¿vale? en la mazmorra ¿vale? si me mete rápido porque suele tardar bastante mira ya vamos dos ya vamos dos ¿vale? dos de tres a ver si podemos hacer otra para que nos salga algo raro ¿vale? algún algún equipamiento raro que me hace falta raro o mítico mítico no creo porque creo que es en máster pero bueno así que nada a esperar a que me meta a que me encuentre una party vale chicos ya me va a meter en la mazmorra ¿vale? ha tardado unos seis minutos siete minutos y se nota ¿vale? se nota cuando esta mazmorra la vas a hacer en cooperativo con tus colegas y cuando estas solo ¿vale? se nota el tiempo como veis venga para acá rayito para allá venga para acá venga pan 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 venga 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 ahí 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 venga dale venga dale ahí venga uy uy quieto para venga o sea ¿qué coño es esto? ¿habéis visto eso? hostia aquí hay loot venga cogemos loot ahí va rompemos esto rompemos esto de aquí venga pan 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 venga ahí va perfecto y ahora preparado para la horda ¿vale? aquí aparecen enemigos coño quita de en medio mongolo este este es enemigo lo que pasa es que quiero ir para acá para ver dónde está la acción ¿vale? ah mira aquí todavía queda una torre y ahí atrás queda otra y ahí atrás hostia yo pensaba que se había terminado de las torres pues nada vamos para acá la otra venga ahí va perfecto venga y nosotros vamos corriendo con la velocidad al máximo rompemos aquí vale venga aquí estos son muy jodidos ¿vale? tienen mucha vida son los infectados vamos a meternos aquí en el barullo ahí va perfecto a ver ¿qué coño pasa aquí? ¿dónde están los enemigos? vale para acá coño hay muchas veces que el cursor se queda acogido porque está tarjeteando sin querer a un enemigo y joder cuesta ¿eh? cuesta vamos a irnos a hacer una torre ahí va torre por aquí ponemos el escudo en rayito ahí va venga ahí va dan hacen bastante daño por la cantidad que son los goblins ¿vale? son muchísimos goblins hacen cada uno un daño considerable ¿vale? hostia vamos a recuperarnos vidas vamos a soltar este ahí va mira este mira este 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 coño que no veo juego la puta cámara a este lo tengo que matar para que se me complete la misión ¿vale? el ogre mortal mirad la poca vida que le estoy bajando muérete ya muérete ya hijo de la gran puta ahí va bien y encima la armadura se la lleva otro ha salido ha salido una armadura una pechera no sé si era si era una pechera buena o no pero se la lleva otro vale vamos a soltar aquí ya a los a los goblins que vayan ayudándome ahí va bien ahí va bien a ver tiene que salir en breves un enemigo con el nombre amarillo ¿vale? si ya no hay hay veces que se buggea el sonido hay otro ogre mortal aquí ahí va venga vale eliminado estamos ahí quitándole vida a este me cuesta muchísimo bajarlo me cuesta muchísimo bajar a este mira 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 ahora coño voy a tener que mejorar a mi personaje muchísimo como veis aquí todo es loot desperdigado vale lo cogemos esto por aquí tenemos que destruir las torres vale bien por aquí vale todo perfecto venga aquí por aquí venga al cambiar al cambiar de maná vale porque ya antes tenía maná verde y rojo y ahora tengo blanco y rojo he perdido mucho score vale mucho score y mucho daño ay ay aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está hostia hijo de puta me ha quitado media vida cabrón me ha quitado media vida el hijo de puta eh y es que se teletransporta o qué me mata me mata me mata me mata me mata me cago en su puta madre que es que se teletransporta cómo coño se teletransporta joder si esa no es una habilidad de este personaje hay que ser vamos me cago en su puta madre aquí está el hijo de puta es que se teletransporta coño mira 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 toma cabrón es este hijo de puta mira ve veis cómo se teletransporta tío mira ahora aquí atrás mía me mata me mata me mata me mata me mata con su puta madre uh hostia hostia que me he librado hostia que me he librado no uff su puta madre tío pero qué puta mierda es esta desde cuándo se teletransporta el puto jefe goblin desde cuándo qué asco tío no es una habilidad de la criatura porque no es una habilidad y se teletransporta porque le salen a ellos de los huevos coño que no veo nada aquí hay otro grande mira aquí aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro es este el hijo de puta ah que me da venga 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 ahora sí le ha aguantado ahora sí le ha aguantado hay que venir hay que venir bastante equipado vale si bueno bastante bien de daño si queremos venir a experto vale como veis yo la estoy pasando canutas y todo y todo y todo para igualar el daño de mis compañeros quedan 55 segundos no me ha salido no me ha salido nada no me ha salido nada estos son los peligrosos mira, mira, mira mira la que viene mira la que viene por aquí muerto la que venía por ahí vamos vale ya se ha terminado la mazmorra recogemos recompensas no me ha tocado nada o al menos creo que no me ha tocado nada vale ahora lo miraremos porque si si me toca algo raro repetido no me sale o sea me sale aquí en pequeñito pero no me sale en grande vale cuando cogemos una pieza de equipamiento que no tenemos aparece aquí en grande nuevo nuevo equipamiento descubierto algo así parecido vale vale pues aquí ya no hay más nada vale ya no hay más loot me parece raro que en dos que en dos run que hemos hecho no haya salido vale me parece raro o sea este sabe más ya lo ha entrado un chungo encima se ha puesto un poppa ah pues nada como te cojo un goblin te va a enviñar pero bien vamos a revisar ahora el equipo vale vamos a cobrar la recompensa primero la recompensa de la diaria de matar ogre mortal me parece bastante absurdo que que tú a ver tened en cuenta que aquí todas que yo sepa que yo sepa lo mismo me equivoco lo mismo no que yo sepa todas las criaturas que aparecen como enemigos todas son las mismas que tú puedes invocar con las cartas vale por ejemplo estos felinos y este y este o sea todos vale todos son personajes o si son personajes que aparecen como enemigos vale todos estos aparecen como enemigos y tú o sea tú puedes invocarlo pero que pasa que este el goblin warchief es el que me ha matado antes el que se teletransportaba y este no se teletransporta vale a ver los goblins ganan gran velocidad pero no se teletransporta es una auténtica estafa así que vamos a ver el loadout si puedo subir algo a ver el casco puedo subir el casco a ver que primar y potencia no puedo subirlo más vale este va este tampoco no puedo subirlo porque no tengo ni idea de por qué no se puede subir cuando tengo ya ah vale porque no tengo ether coño no tengo a ether a ver vale recogemos recompensa aquí perfecto una diaria más hecha a ver no tengo más ninguna por aquí no no vale loadout equipamiento vamos a ver no me ha tocado ninguna pechera no me ha tocado ningún guante botas tampoco y anillos tampoco vale o al menos este no no me ha tocado ningún anillo vale pues nada eh sigo pensando que esta mazmorra es muy buena quizás la mejor para farmear ítems vale yo he tenido la mala suerte de que me pongo a grabar la mazmorra esta y no me sale nada pero después cuando vuelva a meterme aquí vale cuando vuelva eh fuera del vídeo cuando vuelva a hacer la mazmorra me caerá algo no quiero pensar vale no quiero pensar de que como hoy han metido un parche que hayan jodido el porcentaje del eh de caída vale de los objetos no quiero pensarlo porque yo he visto a gente que tiene mucho menos nivel que yo nivel 60 nivel 50 y esto lo he visto yo porque he visto vídeos vale nivel 50 nivel 60 que tienen todo ya en mítico vale tienen todo el equipo en mítico y me parece absurdo que una persona de tan poco nivel tenga tanto equipamiento mítico y tanto equipamiento raro vale me parece muy raro me parece muy raro muy complicado así que vamos a intentar eh bueno lo que voy a hacer es cuando cuando consiga el asesino vale que me queda poco me quedan muy pocos niveles me quedan 16 niveles 16 niveles en 46 días esto me lo hago volado vale pero voladísimo en cuanto tenga al asesino voy a subirlo pero vamos en rapidísimo a nivel 30 porque recordad que si yo juego a ver a ver si yo jugando voy con una clase que ya está a nivel 30 mi personaje sube muy lento sin embargo cuando subo a un personaje que todavía no está a nivel 30 vale cuando sube el personaje sube también el mío o sea cuando sube la clase sube mi personaje vale entonces para subir rápido de nivel que tenemos que hacer subir todas las clases que no tengamos subidas a nivel 30 yo lo que haré será como todavía me queda aquí en wallet me quedan 113 mil vale como todavía me quedan 113 mil de de aether sin refinar lo que haré será lo que haré será ahorrar para comprarme otra clase de map vale que la clase que me voy a comprar bueno las que me quedan son el geomancer o el mago mental quizás opte por el mago mental lo más seguro es que sea el mago mental porque para geomancer ya tengo al piromancer que es que es también de fuego vale a ver donde está la mierda esta a ver atericore no aquí me hacen falta 100 mil vale 100 mil de aether en dos días ya tengo los 100 mil de aether vale porque me lo tienen que dar como recompensa de o sea porque yo tengo ahora mismo guardado 113 mil vale cada día me van metiendo 50 mil y 150 mil de oro lo consigo volado vale esto ya lo tengo así que en dos días tendré ya la clase del mago mental como ya he dicho el geomancer no me interesa por ahora porque ya tengo al piromancer que que va a mana rojo vale o sea tampoco le dio mucho sentido y nada y aquí se va a quedar el video de hoy lo que haremos será a ver uno dos y tres vale vamos a ver cuantos encantamientos de mundo tengo para poder venderlos tengo cuatro vale tier uno tier uno voy a sacar doce mil veinte veinte mil y pico vale voy a sacar veinte o veintiún mil voy a sacar vendiendo todos estos pero bueno poquito a poquito se llega a los ciento cincuenta mil vale yo en dos días ya he llegado a los ciento cincuenta mil pero vamos rápido vale no hay problema con eso así que nada el próximo video intentaré sacar equipamiento raro en la misma en la misma mazmorra e intentaré cuando ya compre a la clase vale cuando ya compre al mago mental me dedicaré a subir a mi personaje vale o sea al equipamiento porque puedo subir puedo subir mucho vale o sea todavía puedo subir a mi personaje muchísimo artefactos y demás vale nivel diecinueve mira nivel uno vale nivel uno diecisiete once vale lo que pasa es que esto cuesta una barbaridad así que nada ahorrar primero comprarme la clase después mejorar el personaje así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima chau